Los primeros días del otoño dejarán en el Teatro de Invierno de San Javier espectáculos de ópera, teatro, música y danza. El concejal de Cultura David Martínez presentó un programa que va del 28 de septiembre al 9 de noviembre y que incluye la retransmisión en directo por parte del Teatro Real de la ópera Adriana Lecubeur, el 28 de septiembre. La obra Hay Carmela el 5 de octubre, el concierto Mastodonte, Belleza y Perdón el 26 de octubre y su realismo con la compañía Psycho Ballet, el 9. Las entradas, excepto para la retransmisión en directo de la ópera, que es gratuito, se podrán adquirir a partir de este martes 10 de septiembre en www.compralantrada.com La ópera Adriana Lecubeur, compuesta por Francesco Cilea, está inspirada en la vida real de la célebre actriz francesa y recrea el París del siglo XVIII a través de un melodrama de celos y venganzas amorosas. Hay Carmela de José Sánchez Sinisterra es una obra sobre el teatro durante la guerra civil. Belleza y Perdón es la nueva propuesta del inclasificable dúo Mastodonte. Se trata de un viaje confesional de templos sagrados y alabanzas a la vida. Por último, David Martínez presentó Surrealismo, un espectáculo inclusivo, recomendado por la Red Española de Teatro, formado por una veintena de intérpretes con y sin discapacidad. Compañía dependiente de la fundación Psycho Ballet Maite León. Una fundación que se presenta al mundo como una organización no gubernamental de carácter privado, constituida en 1986 en Madrid, dedicada a la danza inclusiva. Sus espectáculos han sido representados en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá, siendo vistos por más de un millón de espectadores. En la actualidad cuenta con dos compañías con espectáculos en gira en diferentes formatos. El que nosotros veremos es el espectáculo de Psycho Ballet y, como decimos, o como hemos dicho al principio, será el espectáculo Surrealismo. Pone de relieve la importancia de la libertad artística y la liberación mental sobre los cánones estéticos y corporales. ¡Gracias! ¡Gracias!